Policías y socorristas de la Secretaría de Seguridad Pública, rescataron a una mujer que accidentalmente cayó dentro de una cripta del Panteón Civil San Nicolás Tolentino, en la Alcaldía de Iztapalapa. En un comunicado, la dependencia indicó que este domingo, cuando un policía auxiliar realizaba recorrido pie a tierra por el cementerio, se percató que una mujer se encontraba en el interior de una cripta, por lo que solicitó apoyo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM. La mujer de 40 años cayó unos 3 metros de profundidad, por lo que oficiales y paramédicos la rescataron, la accidentada resultó con lesiones, por lo que la trasladaron en una ambulancia al Hospital General de Tlauac para su pronta atención.